Soy tu dueña y ya te... No, es el momento de ponerme nostálgico, pero... Valentina es la mujer más dulce, bella y talentosa que he conocido. Lo es. Fue tan estúpido. Debí cortar por lo sano mi relación con Ivana cuando me hice novio de Valentina. Todo se volvió tan complicado que por mi culpa la perdí. No, pues gracias. ¿Gracias de qué? Que gracias a eso, Valentina vino a los cascabeles. Conocí a la mujer de mi vida y he podido amarla. Ya te he dicho que no te confíes tanto, José Miguel. La moneda está en el aire. ¿Qué pasa, Alonso? ¿Qué no te das cuenta? Esto no se trata de una competencia entre tú y yo. Se trata de sacar a Valentina de aquí sana y salva. Piénsalo. ¿Por dónde nos vamos? Sígueme, vamos por allá. Espera. Esa es la chamarra de Rosendo. Perfecto. Espera, estamos muy cerca de su... Espera. No. Esa es una unidad. El diablo está de mi lado. Hasta aquí llegaron un par de imbéciles. ¡Midado! 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 ¡Suscríbete al canal!